esto sí es una salchiburguer del sabor que tiene muy bien hoy vamos a preparar una salchiburguer muy diferentes vamos a ocupar para la preparación de la carne de hamburguesa obviamente 400 gramos de carne molida ya sea 80 20 o del corte que te guste obviamente salchicha para asar también sal mostaza pimienta y un huevo te recomiendo que te quedes todo el vídeo porque esta va a ser una preparación muy diferente muy bien para la preparación de la salchicha de la salchiburguer ya sabes que lo primero es quitarle esto muchas veces es tripa digo no sé realmente si éste sea tripa o no pero yo siempre siempre se lo he quitado ahí están las cuatro las cuatro hamburguesas de 4 hamburguesas ahí están las cuatro salchichas ya y este proceso como es el siguiente es aquí yo te dijera mucha gente me va a decir porque si me va a decir pica la carne molida pero no yo lo que es saber la textura que esté ahí la textura de la salchicha para asar allí en la carne para hamburguesa y muchos ya han de decir nada ya se va a ser así si voy a voy a mezclar la salchicha con la carne para asar la carne la carne la carne molida voy a mezclar la salchicha con la carne molida obviamente pues entre más chiquitos estén los pecazos pero es como te digo al momento de darle la mordida a la hamburguesa quiero sentir la textura así de los trocitos a que sean que se vean generosos igual puedes hacer una pico yo no tengo aquí una procesadora que puede hacer el proceso de picado de salchicha tengo una licuadora pero no creo se me hace que no va a quedar por eso se me hace que si tienes procesadora inténtalo pero yo creo que así con el cuchillo muy bien ahí si nos queda picadita lo que es la salchicha para asar vamos a empezar con la preparación en el bowl tenemos los 400 gramos de carne ahora vamos a poner los 400 gramos de salchicha para asar muy bien ahí le vamos a agregar lo que es sal obviamente saben que la sal es al gusto pimienta para el sabor de para darle realzarle el sabor a la carne ketchup no, andale ketchup mostaza y el huevo pan molido eso es para que la carne y la salchicha se unan y se hagan su mejor y vamos a hacer todo vamos a mezclar todo 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 a esto me refería cuando sientes cuando haces estás mezclando lo que es la carne molida aquí con los trocitos de salchicha se siente la textura eso es lo que quiero ver al momento de darle bocado a la carne de hamburguesa así es como debe de quedar obviamente vamos a mezclar que quede bien mezcladito y todo bien mezcladito si sienten que le falta pan obviamente le pueden poner el pan más que todo es para que al momento de que hagas tu carne no reduzca tanto así nos queda la carne toda mezcladita ok vamos a usar bolitas de 200 gramos para hacer las carnes como no tenía como que aplanar las carnes obviamente no tengo un aplanador de esos chiritos le tanteamos el centro y más o menos así nos debe de quedar la carne gruesa 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 200 carnes 200 carnes son de 200 gramos de carne y como tenía un maestro que me decía si pitágoras no se equivoca van a salir cuatro hamburguesas ahorita vemos las cuatro carnes muy bien ahí salieron las cuatro carnes 1,2,3,4 ahorita las cuatro carnes se ve en serio que se ve riquísima se ve suculenta a mí en lo personal si se ve déjamelo en los comentarios yo digo que si vas a ver muy muy rica esto lo vamos a dejar al congelador por alrededor de una o dos horas ahorita vemos cuánto tiempo y les paso el dato muy bien vamos a poner un sartén le vamos a poner un poco de aceite y obviamente vamos a poner la carne ahí se va cociendo lo que es el obviamente la carne de hamburguesa si se ve respetable si se ve con buen tamaño de grosor de tamaño de anchura de anchura y me van a creer pero el olor que está que estoy percibiendo huele sensacional dejémonos, dejémonos todavía dorar y ahorita vamos a probarla vamos a probarla, vamos a hacer yo creo que unos cuatro minutos por cada lado para que quede bien cocido muy bien ya pasaron tres minutos vamos a empezar a darle vuelta a esta carnita a la porra no, no, no el color que agarró la carne no es porque la haya hecho yo ni te estés pasando la receta pero huele suculento el sabor que suele bueno la grasita que tiene la salchicha para hacer la está soltando y está siendo se ve espectacular no olvides que esta hamburguesa es sencilla de hacer es una manera muy diferente de comer una salchiburger para mí esto si es una salchiburger no lo que te ponen carne y una salchicha encima muy bien ya que está bien cocida la carne obviamente le vamos a poner su su jamoncito y su quesito y pues a dorar se ha dicho muy bien aguacatito nada más su jamoncito nada más así que está doradito bien rico muy bien la preparación sigue siendo además este es aguacate obviamente el jamón, el queso le vamos a poner también lo que es su lechuguita lo que es la lechuga aquí el orden pues yo creo que sería cebollita y tomatito la tapa pues obviamente nada más es mayonesa, mostaza no quiero mover nada de la receta no quiero poner un aderezo diferente quiero probar tal cual para decirles exactamente cómo quedó el sabor ahorita le agrego catsup obviamente al gusto muy bien ahora sí vamos a probar se me hace agua en la boca se cayó la lechuguita comprometidos deuda catsup a discreción entonces pues vamos a poner el sabor esto sí es una salchiburguer, el sabor que tiene, lo que es la carne molida, obviamente la salchicha para asar, no, no, esto sí es una verdadera salchiburguer, está suculenta, te invito a que te suscribas, si eres nuevo por el canal, me dejes un comentario obviamente dentro de la caja de comentarios, compártelo en tus redes sociales, por aquí te estaré dejando alguna otra receta de una pizza que hice, bueno son unos quichitos de pizza que están suculentos, yo sí te les recomiendo que la hagas, por aquí te estaré dejando lo que es el video ese.